Murió a los 61 años en Bogotá la gorda Fabiola. Estaba recluida desde hace ya varios días en una clínica de la ciudad por quebrantos de salud. Se desconocen las causas exactas de su muerte, pero sí, padecía ya problemas cardíacos y también diabetes. Fabiola Emilia Posada Pinedo nació el 18 de septiembre de 1963 en Santa Marta, la ciudad de la que decidió salir pronto para cumplir sus sueños, esos de llegar a los medios de comunicación. Por eso, con 16 años, emprendió su viaje a la capital del país para iniciar sus estudios en comunicación social y periódica. Inició ejerciendo su profesión en el diario de la República, pero lo suyo era sacar sonrisas. Por eso, su talento fue descubierto cuando un asistente de un programa de humor la abordó en la calle para que hiciera parte de una sección de su programa. Allí se ganó el corazón de los colombianos con sus ocurrencias y conoció al amor de su vida, el popular Polilla Nelson Polanía, con quien construyó una hermosa familia y de la que hoy es fruto David Polanía. 38 años presente en los hogares, regalando millones de sonrisas en recordadas películas como se nos armó la gorda, feo pero sabroso, en dónde están los ladrones, muertos de susto y muchas más. Lejos de las risas y los escenarios, batalló contra el sobrepeso. La gorda Fabiola sufrió cuatro infartos, diabetes, un cuadro crónico de anemia y desnutrición y además se sometió a dos bypass gástricos. Además, le hacía frente a la depresión que sufrió por sus constantes problemas de salud. Siempre se mantuvo firme, aferrada a la vida, a su familia. Era fiel creyente de que la felicidad que irradiaba podía cambiar el mundo. Hoy, a tan solo un día después de cumplir 61 años, su corazón dejó de latir, pero su sonrisa permanecerá por siempre plasmada en cada una de las personas a las que conoció. Paz en la tumba de la gorda Fabiola, tan querida por todos los colombianos y también acompañamos a su familia.